Y por último, Carlos Villegas Ramos. Carlos Espinosa. Gracias. Buenos días. Antes de nada, deciros que a mí no me correspondía estar aquí hoy. Normalmente había sido o el secretario o la persona de más edad y ninguna de esas circunstancias se dan en mí. Pero bueno, las cosas han rodado de esa manera y el azar nos hace que hoy os dirija la palabra. Ahora, se dice que los ingenieros somos gente ordenada. Yo añadiría que también somos gente de orden. Y por eso ya os anuncio que primero hablaré dos palabras sobre el Colegio de Ingenieros. Luego, un poquito de la promoción y terminaré hablando de la familia. Pero no os asustéis. Todo esto lo haré en unos ocho minutos. Es el tiempo que me habían dicho los organizadores y también el que me pidió mi mujer, que me rogó encarecidamente que no me enrollara. Nuestro agradecimiento al Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid por haberse acordado de nosotros en el 50 aniversario de la profesión. Los organismos colegiales desempeñan, a mi modo de ver, un destacado papel en la representación de nuestro colectivo y en la defensa de nuestros intereses. Este cometido lo hace a la perfección nuestro colegio, que además de estos actos, organiza otros muchos, actividades culturales, festivas, lúdicas y también la formación. El departamento de formación del colegio ha crecido enormemente en los últimos años. Y es justo reconocer que detrás de todo esto hay personas, hay personas que están trabajando. Y por eso desde aquí agradezco al decano del colegio, al secretario, a toda la Junta Directiva y a todos los empleados del Colegio de Madrid y de las nueve delegaciones que hay en las provincias limítrofes y no tan limítrofes. Este homenaje que el colegio ofrece desde hace años, en vísperas de la festividad de nuestro patrón, a los compañeros con motivo del sub-50 aniversario, es muy de agradecer. Son momentos para recordar a los veteranos a los que durante tantos años hemos puesto nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestro ahínco para hacer que este país sea cada día un poquito mejor. Bueno, gracias por acordaros de nosotros, cuando ya casi no somos nada. Bueno, aún nos queda todavía mucho por decir y por hacer. Los colegios y asociaciones profesionales, las fundaciones y agrupaciones forman lo que hoy se llama la sociedad civil y a la sociedad civil le corresponde un papel importantísimo. Mucho hay que decir de los colegios profesionales y de las asociaciones. En su papel de expertos, cada uno en su respectiva rama o parcela tienen que aportar a la sociedad sus planes e iniciativas para la construcción de los modelos de producción y de convivencia futuros. No hay que mirar solo a los políticos, a nuestros próceres, a ver qué se les ocurre. Es más, serán los políticos los que tendrán que sintonizar con esos modernos planteamientos que proponga la sociedad civil so pena de verse rechazados por la propia sociedad. Pero paso a otro tema. La profesión de ingeniero industrial es una de las más hermosas que pueden ejercerse. No dudo que haya otras brillantes y necesarias, abogados, médicos, sacerdotes, pero a nosotros nos enseñaron a resolver problemas y a resolver problemas muchas veces casi sin medios. La mayor parte de las veces contábamos únicamente con nuestro conocimiento que eso sí deberíamos aplicar inteligentemente. ¿Cuántas veces vosotros, nosotros, hemos actuado de esa forma? El ingeniero industrial sabe de números y de leyes físicas, pero nunca ha desdeñado la formación humanística, literaria, artística. Miles de ejemplos tenemos a nuestro alrededor. Hoy nos han recordado al que otros años ha actuado de organista. Él, ingeniero industrial, ya muy mayor, ha tenido, tiene una fábrica de órganos y también el coro que nos ha deleitado con esos cánticos fantásticos de la misa de Tomás Luis de Victoria. Ellos también son alumnos de la Escuela de Ingenieros Industriales y os daría muchísimos ejemplos más. Literatos, poetas, artistas, pintores, ingenieros industriales, sí, pero pasemos a otro tema. En la promoción 104 terminamos 127 ingenieros en el año 61. No fue fácil encontrar un buen empleo al principio. En el año 59 se había aprobado el Plan Nacional de Estabilización. Tanto tiempo hace. Los resultados fueron buenos, pero al principio se notó la crisis económica. A eso atribuyo yo, no sé si con mucho fundamento, el hecho de que en nuestra promoción hubiera bastantes personas que se presentaron a oposiciones. Tres, hasta cuatro catedráticos hubo en la Escuela de Ingenieros Industriales. Ángel Alonso, que aún todavía sigue de profesor emérito. Nuestro amigo, perdón, Pedro Cobo, Román Riaza y Miguel Ángel Ramos. Y otro más, Luis Gallego, en la UNED. Tres ingenieros ingresaron en el Ministerio de Industria, dos en el de Hacienda y uno en Obras Públicas, y casi seguro me olvido de alguien. Los que nos quedamos en Madrid fuimos muchos, unos 80, pero aún había 40 más que se fueron a provincias o se dedicaron a sus lugares de origen. Y claro, el dato luctuoso. Hoy, si pasáramos lista, faltarían casi la cuarta parte. Mi saludo más cordial a todos los presentes y permitidme que dedique un recuerdo cariñoso a quien fue el líder indiscutible y junto con su mujer, Piluca, el alma de nuestra promoción, Juan Antonio Niederleiner. Alegre, cariñoso, activo, amigo de todos, incansable, él y su mujer eran quienes nos convocaban a las reuniones, casi siempre al lado de una mesa, en un restaurante. Pero también hicimos otras reuniones, veladas entrañables, de las que todos guardamos un cariñoso recuerdo. Excursiones, comidas en el campo con los hijos y un sinfín de divertidos encuentros. Permitidme que vaya más allá. Todo esto no hubiera sido posible si no hubiéramos contado con vosotras, con nuestras esposas. La mayoría las conocimos cuando aún estábamos en la escuela. Luego, ¿qué puedo deciros? Nos habéis dado amor, hijos, cuidados, infinitas alegrías y, sobre todo, compañía. Nuestra vida sin vosotras hubiera sido triste, oscura, aburrida. Nos habéis iluminado la existencia y por eso es de justicia reconocerlo. Por mucha ingeniería que lo hubiéramos echado nosotros a nuestras vidas, de no haber sido por vosotras, nuestra existencia hubiera estado vacía. Por eso, dejadme que os diga que el homenaje no es de estos ingenieros sentados en la primera fila. El homenaje es vuestro, de nuestras esposas, de nuestras mujeres, de la cabeza de nuestra familia. y, por ello, pido un aplauso para todas vosotras. Y solo me queda el final, la familia. Podría hablar de la familia en general, de la de cualquiera de vosotros, si la conociera bien, pero permitidme la osadía que hable de mi familia. Mi padre fue ingeniero industrial y de él aprendí muchas cosas, no solo de ingeniería. Después de la guerra, cuando yo empecé a tener conocimiento de las cosas, aprendí lo que era una batería de Coq, un horno alto, un tren de laminación. Luego, más tarde, cuando ya estaba en Granada, como ingeniero de la Compañía de la Luz, como se decía entonces, aprendí a hacer cálculo de circuitos, de circuitos de baja tensión. Pero no solo me enseñó eso. Mi padre me enseñó fotografía, dibujo. Aprendí a calcular muchas cosas, principios de la mecánica. Pero no solo eso. También me enseñó el sentido de la medida. Un ingeniero no se puede equivocar en eso. Y me enseñó a tratar con las personas, a saber valorar al ser humano al margen de su nivel de educación y económico. Me decía, en el mundo solamente hay dos cosas importantes, la luz del sol y las personas. El sol está muy lejos, pero las personas las tienes aquí, al lado. Trátalas siempre, con dignidad y con amor. Mi madre era hija de familia en Almería y como las mujeres de su tiempo, estudió las cuatro reglas, francés, piano, canto, pintura y labores. Pero no os podéis imaginar lo que era. Hablaba francés con toda soltura. Tocaba el piano con gracia y cantaba con buen timbre de voz. Hay cuadros de ella en mi casa y en la de todos mis hermanos. Y no os quiero decir cómo llevaba la casa, cómo cuidaba de su marido y cómo nos cuidaba a nosotros, sus hijos, por no despertar vuestra envidia. Fuimos diez hermanos, hoy viven nueve, tres aquí en Madrid, uno en Alemania y los demás en Andalucía. Mi mujer, madrileña de rompe y rasga, la conocí cuando vine aquí a prepararme para ingresar en la escuela y desde entonces me acompaña y me cuida. Me ha dado dos hijos mi mayor orgullo que a su vez me han obsequiado con cinco nietos. Ellos colman mi felicidad. ¿Qué más puedo pedir a la vida? Maribel, mi esposa, tú eres mi alegría, mi felicidad, mi apoyo. Lo has sido desde hace más de cincuenta y seis años y quiera Dios que lo siga siendo el resto de mi vida. Te quiero, mi amor, y no me importa hacer declaración pública de ello. Gracias, gracias por toda la felicidad que me has dado. Y por tu infinita paciencia. Mis nietos crecen y cada día me aportan motivos de felicidad. La mayor ya cursa en la universidad estudios de ingeniería de la edificación. Antes de terminar quiero haceros una petición. Es cosa que está a vuestro alcance y sabréis hacerlo muy bien. Como ingenieros tenéis práctica y experiencia que me ha de la universidad.